...observar en las imágenes, es una de las playas más concurridas en la zona de Samana de manera tradicional, pero en esta oportunidad se ha dado una baja asistencia, una baja participación de vacacionistas Wilson y Alex. Esto de seguro debido al llamado de las autoridades de que no se iban a desarrollar actividades festivas. Vamos a escuchar. Ellos han estado muy pasivos, en el día de ayer pasó muy pasivo, como ven, esta hora está muy pasivo, la gente acude más en horas de la tarde, y hoy está un poco como, está prohibido la música, hay que saber, a la gente le gusta mucho la música, está prohibida por hoy, entonces hoy estamos un poco lentos en horas de la tarde, por eso que la gente llegue al recinto, este contorno, vienen en horas de la tarde y acuden al bañar y se aceptan a tomar sus tragos, pero hoy está un poco lento, por motivo, al día de la semana mayor. O sea que, como hoy no se puede vender alcohol y la música está prohibida, la gente viene menos. Sí, hay menos asistencia. ¿A partir de mañana entonces la gente inicia a venir? Sí, mañana sí, en la tarde, más en la tarde, en horas de la mañana, la gente, en la mañana llegan personas fuera del interior, pero del interior llegan en la tarde. ¿Y viene mucha persona a esta playa? Claro, sí, vienen muchas personas. ¿Y una de las más concurridas? Sí, una playa turística, mira cómo se refuerza el barco, hay una zona turística y personas de otro interior llegan a vacacionar aquí en este lugar. ¿Cuáles son las prohibiciones que están en el día de hoy? ¿Las? ¿Las restricciones en el día de hoy? Estamos en las restricciones, no podemos quejar, está muy bien. Gracias. Encuentra a esta hora esa playa ubicada en la comunidad de Samaná, playa Anadel, con una poca o baja asistencia de vacacionistas. Así es, una playa tan concurrida como es esta en Samaná. La vemos totalmente desolada, con poca gente, sobre todo a esta hora precisamente, que es cuando la gente acude a usar las aguas del mar, aunque vemos ahí un barco que se encamina hacia la costa. Se ve muy limpia la playa. Muy limpia, eso sí. Qué bueno. Eso sí. Qué bueno. En este momento nosotros vamos a tener en conexión directa desde Puerto Plata, novia del Atlántico, a Arismendi. La Antigua, estaremos conectando con él.